Estamos con los Jokas, las historias y mitos de terror, a través del mundo, que rara vez son de países limítrofes. Por ello en este vídeo. Blood Shadow. 0337. Les trae América Paranormal, historias de terror reales, volumen 1 parte 1. El viaje. Iki que chide. Esta es una historia sumamente extraña que supera por mucho los márgenes de nuestra imaginación, una familia tipo fue trastocada a raíz de un evento paranormal con secuelas tan serias que por respeto a la promesa que hice con ellos, no daré la ubicación exacta para ser localizados, estas personas hoy por hoy prefieren estar en la sombra del anonimato. Hay muchos involucrados que prefieren seguir manteniendo su silencio, si me animo a hablar ahora, es porque el pacto que tenía con mi amigo Rigoberto Vergara, protagonista principal de esta historia, se ha cumplido, él murió hace unos años, soy psicólogo de profesión abocado posteriormente a la rama de la parapsicología, vivo actualmente en Santiago de Chile, me llamo Andrés Barros. El expediente relativo a Rigoberto es un caso sin igual, inaudito, que jamás pensé llegar a estudiar. Él y yo somos originarios de la ciudad de Cúrico pero fue en la universidad donde enlazamos una amistad, apenas ingrese me hice de un grupo de conocidos, con los cuales teníamos como hobby hacer picaditos, partidos, de fútbol, entre distintos compañeros de la facultad, siendo todos de la misma carrera y en uno de esos tantos equipos que enfrentamos, me tocó jugar contra el conjunto de Rigoberto, aclaro cuando comencé mis estudios había elegido la profesión de ingeniería civil la misma que mi amigo. Con el tiempo y los reiterados partidos me fui haciendo muy allegado con todos especialmente con Rigoberto, a él le faltaba muy poco para recibirse, estaba en cuarto año de la carrera. Luego que mi amigo se egresó perdimos contacto, imaginen un momento nuestra etapa fue alrededor de la década de los cuadragésimo, no se contaba con muchos medios de comunicación como ahora, por lo cual se tornó muy difícil mantener información respecto al otro. Además apenas contrajo nupcias se marchó a otra ciudad a trabajar. Sin embargo por esas casualidades de la vida luego de muchos años de por medio me lo vuelvo a encontrar en un bar, vale recalcar y posteriormente sabrán, este hombre tenía una costumbre muy arraigada, la cual era de ir a merendar por la tarde a este bar, no había un solo día que se ausentara del local. Este allegado mío se radicó ciudad de Iquique, para ese entonces trabajaba como ingeniero en una minera. Yo estaba de visita en dicha ciudad por un trabajo que se realizaba en la misma, durante dos años debería ir cada tres meses a esta localidad para tratar una investigación muy importante, un trabajo de campo sobre un experimento de índole social. Fue bonito vernos después de tanto tiempo, nos pusimos a recordar glorias pasadas de cuando éramos jóvenes, mi amigo me comentó que se había casado apenas egreso y tuvo dos hijas mujeres, una de 25 años y otra de 23 años de nombre Micaela, quedándose con las ganas de tener un hijo futbolista. Un encuentro muy grato para los dos, Rigoberto me invitó a su casa para conocer a su flía y con mucho gusto acepte, fue así que logré entrar en su círculo íntimo ayudado por las continuas visitas que le haría ulteriormente, por aquel entonces no sabía que este primer encuentro fortuito sería el inicio de algo a gran magnitud. Rigoberto con más de 25 años de trabajo se convirtió en un avezado profesional, particularmente había desarrollado un hobby muy extraño que consistía en ubicar y allanarse a litreras por la región, esta pasión no tenía límites cada tanto se iba de exploración a estos lugares abandonados. Este hombre me confesó que se daba cuenta de lo ilógico que era indagable en estos lugares pero que sin embargo sentía una extraña conexión con los diferentes lugares que visitaba. Al año de mi llegada a la ciudad de Iquique, mi amigo había logrado obtener una jubilación anticipada. Nuevamente por demandas laborales arribo a esa localidad, esta vez con mi grupo de investigación indagábamos un poco el tema de la parapsicología específicamente con el estudio de las energías residuales de los ex núcleos habitacionales, es así que vamos a una salitrera abandonada y me encuentro a Rigoberto vagando en medio de las ruinas. Al preguntarle que hacia allí, me respondió es hermoso no. Cada elemento tiene una conexión con el pasado, mira esta corneta perteneció a un soldado de tan solo 16 años que murió en la guerra de hace casi 100 años, en mayo de 1879, Perú y Chile se enfrentan en una batalla naval dejando un saldo de 149 bajas para las fuerzas chilenas, extrañado replique como sabes eso? Me contesto seriamente simplemente lo siento. En esa oportunidad Alicia me pidió que hablara con su esposo, ella estaba preocupada por el abandono repentino de su trabajo y por sus recurrentes exploraciones a lugares desolados. Las discusiones se hicieron eco en esa relación, era tanto el amor que sentía mi amigo por su mujer que acepto ser tratado por un neurólogo y por mí. Algo que me llamó mucho la atención junto a mi colega es que en el momento que le preguntamos el porqué de sus acciones, él simplemente respondió hay muchas cosas en esta vida que hacemos sin saber por qué. Los resultados de los estudios demostraron una mente cuerda, era el padre tipo de familia, y un hombre que amaba en demasía a su esposa, pasó alrededor de un mes desde que se sometió a los exámenes clínicos y es cuando la extrañeza del caso se hizo presente. Ya he dicho al inicio que mi amigo tenía una costumbre diaria de tomarse un café por las tardes mientras leía su periódico, en un bar que distaba a tan solo 10 cuadras de su hogar, al haber dejado de trabajar se hizo habitué también desayunar por las mañanas en el mismo lugar. Un viernes muy de mañana, Rigoberto se despidió de Alicia, no quiso desayunar, aduciendo que se pasaría por el bar y luego se iría a cobrar su jubilación mensual, iba vestido con una camisa azul con rayas blancas, un pantalón de vestir azul marino, zapatos bocacines negros y un diario bajo el brazo, sin embargo ni en esa mañana, ni en la tarde se hizo presente en dicho establecimiento, esto causó una extrañeza en el mozo y bartender del local, llamaron rápidamente a la mujer quien asustada pensó que tal vez le ocurrió algo durante el trayecto, luego de rebuscar información en los hospitales se dirigió a los carabineros, policía, a presentar la denuncia de la desaparición de su cónyuge. Micaela me comunica de la nefasta noticia y recurro a hacerme presente en su casa, Alicia era un mar de lágrimas al igual que sus hijas. No era para menos este miedo, por aquellos años estaba instalada la nefasta dictadura militar en manos del rural Pinochet pero la idea de que fuera ultimado por los militares fue descartada a los días, esto en parte a que mi amigo no era militante político de ningún partido. Comencé a buscar por cuenta propia en los diferentes lugares en donde Rigoberto sabía frecuentar. Pedí permiso a su fría para entrar a su estudio de la casa, así pude recabar algunos puntos de referencias en su diario personal, la última ubicación marcada en un mapa daba a una salitrera llamada El Loa. Por muchos días busqué sin resultados así que me tuve que resignar a su desaparición, pasaron dos años sin saber nada sobre Rigoberto, la policía dio por finalizada su investigación, se inició primeramente un juicio por ausencia para arribar finalmente a una declaración legal de muerte presunta, se erigió una tumba en un cementerio de modo simbólico. Tanto Alicia como sus hijas tuvieron que atravesar una situación penosa, todo referido a la desaparición de su padre desde comentarios de índole político hasta chismes peyorativos de una supuesta infidelidad. El tiempo fue pasando, para ser más exactos transcurrieron ocho años, la realidad había cambiado, ambas hijas se habían casado y Anita, la hija mayor, fue mamá de un varoncito, extrañamente nació el mismo día en que se cumplía un aniversario más, en el cual mi amigo atravesó la puerta de su hogar para nunca volver. A comienzos del 81, a casi 10 años de la desaparición de mi allegado, me encontraba nuevamente en Equipe, una noche de viernes Alicia me llama aterrada al hotel donde me hospedaba pidiéndome que vaya urgente a su casa, que no me lo podía explicar por palabras. Debido al estupor que causó en mí el pedido de auxilio, fui de inmediato. Al ingresar a la casa, veo a la viuda shockeada, en claro estado de crisis, y a la hija mayor de Rigoberto fumando de forma nerviosa en el comedor, lo único que escuché por parte de Alicia fue, Andrés anda al living, ahí vas a entender todo, al entrar a la sala, veo a mi amigo vestido tal cual había sido descrito la última vez que fue visto, con una cara de miedo y asombro. El regreso como si nada hubiera pasado luego de 10 años de ausencia, trastorno a su fría, mi amigo insistía que había salido a la mañana que era imposible que haya pasado tanto tiempo, el diario que tenía consigo era el mismo fechado tiempo atrás, no había envejecido se mantenía igual como yo lo recordaba, ni una cana siquiera. Se largó a llorar de manera desconsolada pensando que era una pesadilla, yo preguntaba si no recordaba nada y él solo decía que estuvo en la salitrera hasta las 18 y de ahí se volvió a la ciudad para tomar su café en el bar. Rigoberto estaba asustado por la situación, con el paso de los días y aún sin poder dilucidar la extrañeza de la situación, le planté la idea de realizar una hipnosis regresiva para que es de forma el subconsciente viera luces acerca de su paradero, acepto, pero con una sola condición de que no platicara de ella hasta después de su muerte. Lamentablemente nunca la pude llevar a cabo, a los días por la presión y el miedo a saber de a dónde estuvo hizo declinar la sesión, esto me recuerda a una famosa frase de Nietzsche ¿Qué dosis de verdad puede el hombre afrontar? Rigoberto entró en crisis, solo quería recuperar el tiempo perdido, se recluyó primeramente evitando todo contacto con personas que deseaban saber su historia, a los meses por la conmoción generada decidió mudarse con su flia hacia otra localidad para evitar la intromisión de ciertas personas en su vida, comprendí que debía resignarme, encontré varias similitudes de este caso con otro sucedido en Chile, el mentado expediente del cabo Valdez, un soldado que desaparece frente a la mirada atónica de su comandante en el monte, un hombre que desapareció 15 minutos en nuestra línea temporal pero en cuyo reloj el tiempo que avanzó fue el relativo a 15 horas. Creo que de haberse sometido a la hipnosis hubiera causado una conmoción a nivel internacional, internacional, si me preguntan la razón de tan poca notoriedad del suceso, esto se debe a que los militares se hicieron presente en la casa de Estiflia amenazando de no revelar información alguna a la prensa local e internacional, por la conmoción que se generase a nivel intencional, se colocaría a Chile en el ojo de la tormenta y si se indagara por demás se podrían descubrir los horrendos crímenes de Pinochet. Mi querido amigo fallece a los 6 años de su regreso a esta línea temporal, pudo recuperar cierta normalidad en su vida junto a su amada Alicia, creo que este caso es un ejemplo claro de que lo imposible puede convertirse en posible, me atrevo a decir que Rigoberto estuvo inmerso en un espacio de tiempo alterno a nosotros, soy afín a la teoría física de los bolsones de tiempo, lo paranormal está muy cerca de nosotros, este es un testimonio en memoria de mi amigo y su familia atentamente. Andrés Barros. Eso ha sido todo, espero que haya sido de su agrado. No olvides dejar tu like y comentar. No olvides que por comentar, saludo en las creedipastas. No olvides compartir, para que más gente interesada en estos temas, estén al tanto. No olvides suscribirte. Hasta la próxima compañeros de Locúltimos.